Si estoy a tu lado, me siento como un niño, si estoy a tu lado, veo el universo entre los dos. Están cordialmente invitados el próximo lunes a las 8 de la noche a quien compartiendo la visión desde Santa Clara, Cuba, nos visita un salmista muy especial, Felipe Fernández García. Hola Elaine, qué bueno estar compartiendo la visión y sí, estaremos ahí el próximo lunes compartiendo de la música y de las cosas lindas que Dios nos ha dado. Un saludo desde Santa Clara, Cuba. Gracias Felipe y ahí nos vemos, no se lo pierda. Gracias Felipe y ahí nos vemos, no se lo pierda.